Hola, ¿qué tal? En este momento les enseñaremos cómo utilizar el blog de nuestra página web en OpenCard. ¿Listo? Para eso vamos a nuestro panel de control. Ya estamos dentro. Después vamos a extensiones, módulos, ¿correcto? Si en caso no logran ver esta parte de acá, es que está oculto, contraído en la parte de arriba. Le das clic, se expande y se contrae, ¿correcto? Vamos, panel de control, extensiones, módulos. ¿Correcto? En módulos vamos a donde dice Blog Management, donde está acá, manejo el blog. Después lo que tenemos que hacer simplemente es agregar un nuevo artículo. Obviamente previamente no se ha dejado configurado, listo para que ustedes agreguen los artículos, ¿correcto? Agregar nuevo artículo. Aquí. Para ello lo que tenemos que tener ya son dos cosas. Necesitamos tanto una imagen que tenga una medida de 848 por 477 pixeles y el texto, ¿no? Correcto. Luego vamos al botón superior que dice Ingresar. Hay un símbolo más. Le damos clic. Listo. En título, ponemos el título. Puede ser este. ¿Correcto? Y luego vienen dos campos de texto. El primero es para que coloquen un resumen, un resumen del texto. ¿Correcto? En el caso de acá, por ejemplo, tenemos un blog de muestra. Y ahí está el título, la imagen, el título. Y esta es una pequeña descripción. ¿Correcto? Puede ser de un párrafo, medio párrafo. En este caso podemos poner un par de líneas. ¿Correcto? Lo más resaltante. Luego ya, en lo que es el contenido, pones el contenido completo de tu publicación. Correcto. Hasta ahí está recontra simple. Puedes editar dentro del post lo que son cambiar el tipo de letra, negrita, el tamaño. ¿Correcto? Todo lo que ustedes deseen. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo, si bien siento que es muy importante, pueden obviarlo. Solamente es importante y obligatorio que pongamos el título. La descripción corta, la descripción larga. ¿Ya? Y donde dice MetaTag podemos repetir el título de arriba. Hasta esta parte es todo. ¿Correcto? Luego vamos a Setting y seleccionamos en qué categoría deseamos que aparezca. Automáticamente al pasar el mouse nos saldrá la categoría disponible. ¿No? IOS, Noticias, Android. En este caso seleccionaremos Android y IOS. En la parte más abajo podemos seleccionar lo que es el autor. ¿Correcto? Acá pueden aparecer los autores disponibles. Seleccionamos uno. Cuando dice TurnBrain es para la miniatura. Para las miniaturas que se ven en estas imágenes. ¿Ya? Cosa que podemos poner quizás una miniatura que, como es un espacio pequeño, podemos poner una miniatura que vaya acorde a nuestra publicación. ¿No? O podemos poner la misma imagen. En este caso vamos a poner la misma imagen. Buscamos. En este caso vamos a poner esta imagen del Galaxy. ¿Correcto? Como le dijimos en la parte de abajo hay opciones SEO pero que no son obligatorias. Después de esto simplemente vamos a Galería. En Galería cambiamos donde dice Slider a Classic y agregamos la imagen. En el caso que usemos el Slider es cuando tengamos 2, 3, 4, 5 imágenes. Obviamente todas tienen que tener la misma medida. 8, 4, 8 por 4, 7, 7 píxeles. ¿Correcto? Y pasarán en un Slider. Pero en este caso solamente usaremos el Classic. Damos clic acá donde dice el botón Añadir. Y agregamos la imagen. ¿Correcto? Recuerden acá poner 8, 4, 8. Y aquí 4, 7, 7 que es la medida de nuestra imagen. ¿Correcto? Terminado eso le damos clic a Guardar. Eso es todo. Ya este es el que hemos agregado ahora. Y ya debería aparecer en nuestra página web. ¿No? En la parte más superior. Tiene que aparecer lo que es la nueva publicación. En el caso que no aparezca la nueva publicación en la parte superior de nuestro blog. Simplemente tenemos que ir a la publicación. Lo que pasa es que a veces está configurado con otro tipo de fecha. ¿No? Eso depende de cada servidor. En este caso está configurado, seguro no está configurado con la fecha del pacífico. Solución. Le damos clic. Vamos a donde dice... Customización. Acá dice que recién va a estar disponible desde las 6 de la tarde. ¿Correcto? En este momento recién son las 1. Si decían que se muestre al instante, simplemente se borra los 3 campos y le dan a Guardar. ¿Correcto? Y ya aparecerá en la parte de acá arriba donde dice Galaxy S6. Aquí está. ¿Correcto? Hay varias opciones que podemos utilizar. Quizás darle con respecto al orden. Podemos ponerle que uno sea primero, uno sea segundo, uno sea tercero, otro cuarto. ¿Correcto? Para eso simplemente vamos... Igual. A donde son Settings. La parte de abajo es el número de orden. Podemos poner primero, para que se haga primero. Otro segundo, otro tercero. ¿Ya? Recuerda que si dejan en cero obviamente va a estar primeros... Va a estar en primer lugar sobre todo los que sí tengan número de orden, ¿no? Ahora. Otra opción. Muy importante. Si bien es cierto acá... ¿Por qué poner una imagen acá y nuevamente otra imagen en Galería? Perfecto. Porque tenemos algunas publicaciones, o vamos a tener en algún momento algunas publicaciones que necesariamente no tengan... No tengan imagen, sino solamente sea un video. ¿Correcto? Vamos a hacer la prueba con un video. Quizás es un video que puede ser directamente de YouTube. Ponemos el video de un Galaxy. Ahí está, el Galaxy S7. Un unboxing. Vamos a hacer clic. Lo único que necesitamos hacer es copiar el enlace que se muestra en la parte de arriba. ¿Correcto? Bueno, no se ve porque el video está más corto, pero... Es el de la parte de aquí. Ese, ¿no? Eso es lo que tengo que copiar en lo que se muestra más arriba. Voy a bajar un poquito para que puedan verlo. Ahí está. Esto es lo que tienen que copiar solamente. Copian el enlace y luego regresan al panel de control del blog. Recuerden que en la imagen de miniatura si pongan una imagen. Pueden poner una imagen y el video lo ponen en la sección Gallery. Ahora, en vez de esta imagen, obviamente pondríamos Video. YouTube, seleccionar. Igual. Agregamos el video. Ponemos igual las mismas medidas. 8, 4, 8 por 4, 7, 7. Y le damos a guardar. Ahora, vamos a nuestra publicación, que es esta la publicación. A ver. F5 para actualizar. Y en vez de la imagen, aparecerá el video, ¿no? Solamente aparecerá la imagen en las de acá pequeñas, en las imágenes pequeñas. ¿Correcto? Listo. Eso sería todo. Por ahora, ¿no? Recuerden que pueden utilizar tantas otras opciones que están disponibles como futuras que podemos agregar según vayamos avanzando con este proyecto. ¿Correcto?